Buenos días, el acabo primero de la iglesia de Jengala del Cajamira Duero y esta es la Armada del Cajamira Duero. Con motivo de la celebración de la escala Castelló, el Cajamira Duero permaneció atracado en el puerto del Grau, donde celebró jornadas de puertas abiertas recibiendo a más de 6.000 personas. En la visita al buque, los visitantes pudieron conocer de primera mano su misión y características en una posición interactiva, tanto del muelle como a bordo. El patrullero Tabarca continuó realizando sus patrullas de vigilancia y seguridad marítima en las fuerzas de Galicia, con presencia naval y control de los espacios marítimos de interés nacional. Realizó además una escala enlace en la que recibió más de medio millar de visitas a las que se le mostró los equipos y capacidades del buque, así como sus cometidos y vida a bordo. El 13 de abril tuvo lugar en el cuartel general de la Armada la presentación de la segunda edición de la Vuelta Ciclista Hispania, contando con la presencia del contraalmirante director de enseñanza naval y del director de la Vuelta Hispania. La colaboración que proporciona la Armada se hace en base a reconocer, comentar y promover los valores comunes que la Armada comparte con el deporte. Y esto ha sido todo por hoy, siguenos en 8 a 10 para no perderte toda la actualidad de la Armada. ¡Gracias!